¿Y sabes cuál es la diferencia entre el taca-taca del taladro en modo atornillador y el taca-taca del atornillador de impacto? Me refiero a este taca-taca. Taladro. Atornillador de impacto. Más allá de las diferencias mecánicas internas entre ambas herramientas, la diferencia funcional, o sea, cuando lo estás utilizando, es la siguiente. Vamos a inventar números para hacerme entender, porque esos números no están inscritos por ningún lado, pero vamos a suponer que colocamos el taladro en el nivel 6 de fuerza. Entonces, ese nivel 6 internamente viene siendo la representación de 50 Nm de fuerza. Entonces, cuando tú empiezas a meter el tornillo y el taladro siguiente, que ya llegó a esos 50 Nm de fuerza, es donde entra ese clutch, el cual impide sobrepasar esos 50 Nm. Es como un freno. Por más que sigas apretando, no pasa de esos 50 Nm. O sea, un símil como un freno. En cambio, el taca-taca del atornillador de impacto es bien diferente al del atornillador. Cada vez que suena ese taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca, lo que está haciendo es imprimir más y más y más Nm de fuerza para poder terminar de hacer la tarea que empezaste a hacer. No sé, meter un tornillo o un perno. Entonces, en vez de ser un freno, es como un... ¡Dale más! ¡Dale más! O sea, más potencia, más fuerza. Por supuesto, si necesitas más fuerza en el taladro, pues aumentas los niveles y te vas hasta el último nivel. En este caso, llega hasta el nivel 12. Entonces, ahí tienes más fuerza. Y en el caso del atornillador de impacto, muchos cuentan con diferentes velocidades para tener diferentes fuerzas. Si sabías esa diferencia, escríbeme en los comentarios ¡Sí! ¡Descubriste que el agua moja! Pero si por el contrario es conocimiento nuevo, bueno, escríbeme en los comentarios ¡Oh! ¡Yo no sabía! ¡Oh! ¡Gracias! Bueno, si lo quieres decir así, ok. Pero yo sé que ustedes son mucho más creativos. Así que, los veo. ¡Vaca! Taladro. Atornillador de impacto.